La Administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Recreación y Deporte está desarrollando la ciclovía los días domingos en la carrera primera desde las 7 de la mañana hasta las 11. Carmen Helena Moreno, la Secretaria de Recreación y Deportes del municipio, es quien coordina esta interesante actividad. Sí, todos los domingos estamos realizando la ciclovía, esta es una iniciativa desde la Alcaldía de Quistó, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Martín Sánchez, de invitar a toda la población quistoseña a que realicen actividad física todos los fines de semana. Aparte de la ciclovía también tenemos aeróbicos desde las 7 de la mañana aquí en el Malecón. La idea es que vamos a dejar esto institucionalizado todos los domingos, aquí vamos a estar en la ciclovía. Carmen, informa de la abuela nueva de habilitar la ciclovía en horas nocturnas. Nuestro plan de desarrollo lo tenemos contemplado, la idea es también tener las ciclovías nocturnas para las personas que salen de sus trabajos en las noches puedan realizar actividad física. Bueno, para ustedes como Secretaría, esto porque es benéfico para el pueblo. La invitación a todos los ciudadanos. Es fundamental el tema de hacer la actividad física, ya que esto lo venimos realizando también de la mano con la Secretaría de Salud, el programa de hábitos y estilo de vida saludable desde el Ministerio de Deporte. Ya sabemos que si realizamos actividad física vamos a tener un cuerpo sano, una mente sana y la invitación es a que realicemos actividad física. Esa clase de actividad no se podría hacer sin los guardas de tránsito para guardar el orden vial. Heiler Cobo Figueroa es el coordinador de los guardas de tránsito del municipio. Habla de la labor que desempeñan. Siempre, siempre va a ser la seguridad primordial porque aquí lo que portamos es la vida de todos los actores viales. Como usted observa en el fondo, un conductor de una moto no quiso respetar la señal de pare o que se volviera y pidió los controles. Aquí lo tenemos detenido para hacerles la infracción que es no acatar, no debe ser una orden de un agente de tránsito. C-31. Aparte de eso, le queremos decir a la comunidad quindoseña que acuda masivamente aquí a la actividad los domingos, que es de 7 de la mañana a 11 de la mañana y que siempre va a contar contra nuestra propia seguridad para que ellos puedan ejercer su libre locomoción y su libre a la actividad física. Cobo nos recuerda desde qué hora van a estar prestando sus servicios para que las personas se sientan seguras en nuestra ciudad cambie. De 7 de la mañana a 11 de la mañana, desde 6 de la mañana, ahorita estamos aquí en la carrera primera prestando la seguridad para que la gente se sienta segura y pueda hacer su actividad física sin ningún problema. Hombre, comandante, la verdad queremos agradecer y es importante la seguridad vial en estas ciclovías del municipio de Quindó. Claro, claro, siempre cuento con nuestro apoyo y creo que en ir aquí es un acto para que cambiemos el vehículo por respirar aire puro y hacer actividad deportiva y hacer las cosas de la mejor manera para que veamos que el Quindó va cambiando su mejor futuro. El secretario de Educación Municipal, Elvis Córdoba Arango, con su modo deportista de la bicicleta, acompaña la actividad y envía un mensaje importante. Queremos invitar a toda la comunidad quindoseña a practicar estilos de vida saludables. Es muy importante que hagamos ejercicio, que hagamos deporte, máximo ahora que estamos saliendo de esta época de pandemia donde tuvimos una larga temporada de inactividad, para que retornemos a estos espacios de recreación, de ejercicio, de estar con la ciudadanía. Claro, eso sí, respetando el distanciamiento social, utilizando los materiales necesarios para que tengamos toda la bioseguridad posible, pero que hagamos ejercicio. El deporte nos ayuda mucho, nos genera un relax mental y nos ayuda también a que podamos tener, digamos, una larga vida y poder disfrutar de pensamientos y de situaciones que nos ayudan a convivir en paz con los demás. El secretario Córdoba Arango habla de los beneficios de montar el caballito de acero, la bicicleta, y la importancia que los niños asistan con sus padres. Ya vengo desde hace mucho tiempo practicando este deporte, el ciclismo, que es un deporte muy completo que te permite ejercitar los músculos de la mayor parte de tu cuerpo. Invitamos a toda la ciudadanía para que venga los domingos a disfrutar de este cicloruta, que la verdad que es muy interesante y donde viene también muchísima ciudadanía a hacer deporte. ¿Y a los niños principalmente? Claro, los niños que vengan en compañía de sus padres para que ellos puedan tener el control de los mismos. Acá tenemos los guardas de tránsito que nos brindan la seguridad en la vía para que tengamos todo ese espacio para utilizar. Niños que vienen y niñas que vienen en patines. Entonces, invitar a toda la ciudadanía quildoseña a que practique el deporte, que es necesario para tener una buena salud. Todos quedan invitados para que disfruten de la actividad deportiva, la ciclovía, todos los domingos. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.